Muy bien, buenas tardes, mi nombre es Freddy Obando, la actividad que estamos realizando el día de hoy viernes es el primer departamental de habilidades y destrezas entre la escuela de Guazacapán y la de Chiquimulía. Tenemos entre 35 a 40 atletas que el día de hoy están aquí reunidos, las pruebas son tres, se le llama prueba de estrella, es una de habilidades, también está la prueba de traslación de hulas y la última prueba es reacción por metro, dependiendo la categoría si corren ellos. Sí, nos preparamos para el campeonato nacional de habilidades, que la federación lo va a hacer si Dios permite este año, entonces cada niño se prepara para poder lograr buenos resultados. Las edades en las que nosotros aceptamos es de cuatro años a nueve años, es donde ellos pueden desarrollar sus capacidades coordinativas, están cada dos meses, durante el año cada dos meses. Bueno, ayuda bastante a corregir la técnica, estos circuitos de habilidades se enfocan bastante a la técnica del patinaje recta, curva, posición inicial, eso es lo que ayuda bastante. Sí, ahí sí que el primer patrocinador del niño son los padres de familia, ellos son los que brindan todo, patines, cascos, protectores, los padres son los que aportan, igual, verdad, agradecidos con los padres que colaboran con nosotros, los entrenadores, para que estas actividades se puedan realizar. Sí, hacemos la cordial invitación a los padres de familia de Huazacapán, Chiquimulilla, Tazisco y también Tecuaco, verdad, para que si ellos quieren inscribir a sus niños, pues son bienvenidos, se pueden contactar con nosotros por redes sociales, está en el Facebook Patinaje Huazacapán, Santa Rosa, ahí pueden pedir información, igual está aquí también la página de Chiquimulilla, también en el Facebook. Mi nombre es Henry Alexander Yelmo Morales, tengo 12 años, sí, me gusta demasiado, comencé a los 9 años, lo que es la velocidad. Buenas tardes, mi nombre es Rubí Margot Morales de Benito, pues para mí es un deporte muy bonito, esta actividad se está haciendo pues para incentivar más a los niños, verdad, en este deporte, ya que a pesar de que no hemos tenido mucho apoyo, pues hemos salido adelante en varias actividades con los niños. Es un deporte que a los niños me he dado cuenta que sí les gusta bastante. Pues sí, de hecho estaba viendo que hay muchos padres que estamos apoyando a nuestros hijos, verdad, porque este deporte necesita mucho apoyo, más de nosotros como padres de familia, pues me parece excelente, pues lo que yo les puedo decir a nosotros como padres de familia, verdad, somos los más importantes en el apoyo hacia nuestros hijos en cualquier deporte, verdad, pero en este momento yo lo que les digo es de que como los padres que nos están escuchando y que están en esta actividad, que sigamos apoyando a nuestros hijos, que es lo mejor que podemos darles a ellos. Gracias. Gracias.